Las olas ayer nos bañaron, Adrián. Hoy podemos estar trabajando con una campera que por supuesto es impermeable, pero ayer lo tuvimos que hacer con equipos similares a los que utilizan los pescadores en alta mar, totalmente cubiertos, con botas de goma, porque el hecho de pararnos en este sector donde nos encontramos para poder hacer la transmisión en vivo nos implicaba inevitablemente mojarnos. Lo mismo ocurrió con nuestros entrevistados y ni hablar con aquellos que llegaron aquí para, como decíamos, en un hecho realmente curioso, arriesgarse, aún sabiendo de que podían terminar siendo empujados por el viento, pero llevarse un recuerdo que sin dudas, Mar del Plata no vive desde el año 1993. Vos sabés que el 13 de septiembre de 1993, exactamente la misma fecha, se produjo un temporal que fue devastador en la ciudad. Y lo que más preocupó a los marplatenses fue la cantidad de evacuados en las zonas periféricas, las caídas de los árboles y también la voladura de techos. Hay más de mil llamados a defensa civil en la Municipalidad de General Porredón y 500 de ellos tuvieron que ser atendidos porque se trataba de temas realmente serios. Mariano, algo alcanzamos a percibir a través del sonido, pero imaginamos el rugido del mar, ¿no? Lo que debe ser por esta hora. Mirá, querés que hagas... Hacemos un ejercicio, miro, Adrián, permiso, ¿eh? Dale. A usted me dice cómo se escucha. Vamos a sacar el protector. Sí, vos sabés que parecen truenos. Así llegan a percibir el sonido del viento. Parecen truenos por momentos. La verdad es esa, Mariano, es todo lo que nos... A nosotros se nos acaba de volar el trípode, por ejemplo, porque el viento no lleva. Es más, la postura es esta, miren. Pierna izquierda apoyada por las dudas para estar bien firme. Acá agarradito y que no te lleve el viento. Pero más allá del viento, lo que realmente se siente es el frío. Ya la nariz congelada. Tenemos 5 grados, 3 de sensación térmica. Hoy se espera una máxima de 10. Así que cuando lleguemos al mediodía tendríamos el alivio marplatense con temperaturas que son inferiores aún a las que se registraron en los últimos días. Mariano, lo que percibimos es que donde estás ubicado en este momento no hay restricciones, por lo menos para circular, ¿verdad? Exacto. Es un buen punto para el que estás observando, Adrián, porque lo primero que hacen las autoridades de la ciudad es cerrar el Paseo Costanero desde el puente que se inauguró para la Cumbre de las Américas en el 2005 en Puta Iglesia a pocos metros del ingreso al Muelle de los Pescadores hasta Alfonsina Storni, que es aquella playa que se ve de fondo. Generalmente este paseo está cerrado. ¿Por qué? Porque el mar invade literalmente la vereda, el asfalto y llega hasta el sector rocoso. Hasta el momento han decidido no cerrarlo porque, como te decíamos, lo peor ya pasó. Ayer por algunas horas de la tarde, que fue el pico de intensidad del viento y de nivel de olas en altura, sí se había cerrado. Pero finalmente el paseo tuvo su apertura aproximadamente a las 7 de la tarde.